Esta saga de videos es traída gracias a Leandro, un suscriptor del canal, y así como él, tú también puedes elegir el próximo resumen. También, como es octubre, significa que es el mes del terror, por lo tanto, subiremos la mayoría de películas de miedo, así que sin más preámbulo, ¡comencemos! Esta historia inicia con nuestro protagonista James, un vendedor de sistema de seguridad. Si te preguntas qué tipo de sistema es este, pues déjame decirte que es del tipo que blinda tu casa para que nadie entre en ella. Y si tienes duda para que alguien quería esto, es porque una noche al año, el crimen, el asesinato y cualquier otro tipo de acto delictivo está libre de cargos. Ya que con la nueva ley, que rige como no en Estados Unidos, te permite purgar a quien tú quieras por esa noche. Aunque la verdadera razón de esto es para reducir la población de personas de bajos recursos, subir los precios del mercado y las acciones, ya saben. Otros personajes que conocemos son a Mari, esposa de James, y a sus dos hijos, Zoe y Charlie. Antes de que la purga iniciara, ya que solo faltaban horas, Mari habla con sus vecinos, enterándose que su esposo vende su sistema de seguridad a todo el vecindario. Así que nada podría salir mal en ese lugar por esa noche. Ya por la noche, por precaución, ya que nunca nadie sabe lo que puede pasar más adelante, James toma un par de armas. Y ahora sí, por la televisión, dan inicio a la purga, que estará vigente hasta las 7 am. Charlie aquí le pregunta a sus padres por qué no salen a matar como todos los demás, a lo que ellos mencionan que no sienten la necesidad de hacerlo, ya que son buenas personas. Mientras ellos conversaban, pudimos ver cómo Zoe se encontraba en su cuarto, y detrás de ella aparece Henry, su novio que se metió a escondidas a su casa. El propósito de él de meterse a hortadillas es para hablar con Jane sobre su relación con Zoe, ya que él no la aceptaba por ser muy mayor para su hija. Ay, el amor. Charlie, que se había quedado solo por unos segundos, ve por las cámaras de seguridad como un sujeto pedía ayuda ya que los estaban siguiendo, y como necesitamos que la trama fluya, Charlie le abre la puerta. Al ir a ver qué sucedía, James se da cuenta de que Charlie dejó entrar al vagabundo, y detrás de él aparece Henry, que muy contrario a lo que dijo que iba a venir a hacer, intenta dispararle al padre de Zoe. Pero el muy tarado termina siendo tasajeado por James. Al presenciar esto, Zoe intenta ayudar a Henry, pero vemos como ya es muy tarde, y el vagabundo que había entrado a la casa se oculta para que no lo vuelvan a sacar. Esto porque estos tipos enmascarados los estaban siguiendo. Estos tipos mencionan que le den al vagabundo, o se cargará a todos dentro de la casa, y para que vean que va en serio, le corta el suministro eléctrico del lugar. James, al escuchar esto, decide ir por el vagabundo, ya que aunque la casa está asegurada por los muros, nada le asegura que no puedan entrar, priorizando la vida de su familia al lado extraño. Aquí abro paréntesis y les pregunto a ustedes, ¿entregarían al vagabundo para salvar a su familia, o se trincherarían en casa para tasajear a este culto con la probabilidad de que al menos uno o todos los miembros de su familia muera? Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Mientras James buscaba a este sujeto, Charlie lo ayuda a esconderse, ya que él no es una mala persona, y lo esconde en su lugar secreto detrás del armario. James, al tratar de hablar con el líder del culto, ya que se le estaba acabando el tiempo y no daba con el vagabundo gracias a Charlie, este tipo le dice que se apure, ya que estaba perdiendo la paciencia. Y para demostrar que sus palabras son ciertas, mata a uno de sus seguidores. Charlie también encuentra a Zoe, que todo este tiempo tras la muerte de Henry, ha estado dando vueltas en la casa, y ella le menciona que se ocultará en el armario. Híjole, creo que no se va a poder. Minutos después vemos como Jane encuentra al vagabundo, pero este estaba con Zoe, y lo amenaza para que no lo entregue. Con lo que no contaba es que Mary estuviera detrás de él, y entre los dos logra capturar al sujeto. Ya estando a punto de entregar al vagabundo, Mary se arrepiente, y ella se le une a Charlie, que desde un inicio no quería entregarlo, y Zoe cree que aquel sujeto no se merece esto. Así que tras escuchar a su familia, James decide que lo mejor es pelear contra el culto. Si te estás cuestionando por qué hace esto... Necesidades del guión. ¡Liberen a la bestia muchachos que inicie la matanza! Si crees que todos ya valieron te equivoca ya que son salvados por sus vecinos, pero lo hicieron ya que ellos querían matarlos. ¡Uy, qué mal! Pero son salvados por el vagabundo. ¡Qué bien! Mary tiene la opción de tasejar a sus vecinos, pero decide pasar lo que resta de la noche en paz hasta que termine la purga. Y como una de ellas aún quería continuar... ¡Qué femenina! Una vez la alarma que da señal de que la purga terminó, todos se van a sus casas. Y con estos tres sanos y salvos, gracias al sacrificio de James, termina esta película. Esta historia continuará... ¡De inmediato! Y es que continuamos con su segunda entrega, que arranca en el año 2023, a dos horas antes del inicio de la purga anual. Aquí conoceremos a nuestro elenco de protagonistas. Eva, una mesera que se estaba alistando para encerrarse junto con su padre y su hija Cali en casa, ya que esto de la purga no era lo suyo. Otro personaje es Leo Barnes, un ex militar que se estaba preparando para purgar a alguien en específico, en este caso al asesino de su hijo. Y una pareja de nombre Shane y Liz, que estaban pensando en divorciar su lego de la purga. Eva, que se encontraba en casa, ve como su hijo observaba junto con su padre un grupo antipurga, ya que no estaban para nada conformes con cómo se llevaban las cosas. En especial porque siempre cazan a las personas de bajos recursos. Aquí intentan darle de tomar su medicina al abuelo, pero este no quiere y decide mejor encerrarse en su cuarto. Pero lo que nadie sabe es que en realidad se vendió a una familia ricachona para hacer su sacrificio en la noche de purga. Y así dejarle el dinero suficiente para que su hija y su nieta subsistan. Esto debido a la enfermedad que padece. Ese es un verdadero hombre. Por parte de la pareja podemos ver como estaba siendo acechada por este grupo antes de que iniciara la purga. Ahora si listo todos, uno en casa junto con su hija, otro dispuesto a cobrar venganza. Y con estos dos perdidos en el centro de la ciudad porque se le dañó el carro, inicia la purga. ¡Qué miedo! ¡Sin miedo! Tras escuchar el sonido de la alarma, Eva y Cali se dan cuenta en que su abuelo no estaba. Y tras ver por la ventana ven como unos sujetos de negro se acercaba a su edificio para depurarlo. Ya que como te había mencionado esto, más lo hacen para deshacerse la gente de escasos recursos. Y para rematar a su vecino Diego las acosa tras romper su puerta. Pero así como rápido pareció, rápido se va. Ya que terminan por tasajearlo. Y a Eva y a Cali se las llevan para ofrecerlas a una familia rica. Pero son salvadas por Leo que pasaba por ahí. Y Shine y Liz que estaban cerca también se les une. Eso sí que es conveniente. Aunque Leo los había atasajeado todos, el tipo de la bata de carnicero se levanta y no duda en llenarlos de huecos. Pero nuestros protagonistas reunidos logran escapar. Sin embargo, un par de cuadras más adelante, el carro donde se transportaban se había descompuesto tras recibir varios disparos. Leo aquí les da un par de armas para que se defiendan ya que los dejará solo por ir con el sujeto que asesinó a su hijo. Aunque ahora sin auto será más difícil dirigirse al otro extremo de la ciudad. Eva lo piensa y le dice que se los lleva a la casa de su amiga y a la edad a su auto. Y sin pensárselo si le dice la verdad o no, Leo acepta. ¿Así de fácil? ¡Sí! Tras seis horas de haber iniciado la purga, nuestros protagonistas encuentran uno de los camiones donde se transportaban los tipos de negro. Solo que estos se encontraban muertos en el piso. Tras revisar sus cosas se dan cuenta que había más camiones y que no estaban depurando así sin más. Sino que lo hacían selectivamente. Así como con Eva y con Kali. Shane se percata de que afuera había una señal a lo que Kali la identifica como la marca de aquel grupo que había en internet. Dándonos a entender también que ellos fueron los que mataron a todos en ese sitio. Luego de esto nuestros protagonistas deciden ir por los subterráneos. Pero lo que ellos no se esperaban es que dentro también hubieran tipos que depuraban. Así que mientras Leo ayuda a Eva ya que se había congelado del miedo, Liz y Shane se quedan para hacerles tiempo. Logrando acabar con ellos. Lo malo aquí es que Shane resultó herido y deben apurarse en ir a la casa de la amiga de Eva para curarlo. Por las cámaras de seguridad de la ciudad los tipos comandados por el tipo de la bata de carnicero. Hay a nuestro protagonista ala por el edificio de la amiga de Eva y ordena a todos capturarlos. Por su parte nuestro grupo llegó hasta la casa de Tania amiga de Eva. Y aquí logran salvaguardar la vida de Shane tras curarlo. Lo que nadie se esperaba era que la hermana de Tania la tasajeara ya que supo la infilidad de su esposo con ella. Pero nuestros protagonistas logran escapar sanos y salvos. Solo que afuera se encontraban los tipos de negro que los estaban buscando. Uy que mal. Pero logran escapar sanos y salvos. Que bien. Solo que son secuestrados por los tipos que seguían a Shane y a Lies al principio. Que mal. La intención de estos tipos no era matarlos. Sino venderlos a unos ricachones que estaban organizando un evento de casa. Y nuestros protagonistas serían las presas. Con lo que no contaban estos tipos es que Leo fuera un exmilitar. Y terminara por trasladar a todos los participantes. Al ver como sus invitados estaban muriendo uno por uno. La dueña del lugar manda a matar a nuestro protagonista. Logrando matar a Shane. Y ya estando a punto de estirar la pata. Todos son salvados para que el grupo se impurga. Espera. Yo te conozco. Pero si es el vagabundo de la primera entrega. Lies se queda con este grupo para vengarse a la muerte de Shane. Mientras los demás escapan del sitio. Leo las lleva a la fuera de la casa del tipo que mató a su hijo. Aquí les explica que este sujeto había arrollado a su hijo cuando salía de la escuela. Mientras estaba alcoholizado. Para rematar salió libre de cargos por las influencias que tenía. Kali intenta convencerlo de que esto no es lo correcto. Y nada de lo que haga traerá de vuelta a su hijo. A lo que Leo decidido sale del auto. Entonces activa el sistema de seguridad de la casa de este tipo. Tras unos minutos vemos como llega al cuarto de este sujeto. Y lo amenaza con matarlo. Tras esto Leo sale de la casa. Y estando a punto de volver con Eva y con Kali. El tipo con la bata de carnicero vuelve a aparecer. Y lo tasajea ya que lo estaba buscando. Y dio con el transverso historial. Percatándose que si iba a un lugar sería esa casa. Y ya estando a punto de mandarlo al lobby. Nos damos cuenta que el sujeto que mató a su hijo no estaba muerto. Sino todo lo contrario estaba vivo. Y salva a Leo. Y esto porque son... Necesidades del guión. Y antes de que se arme tremenda matanza. La alarma suena. Dando por hecho que la purga finalizó. Ahora si para finalizar podemos ver como Kali y Eva llevan a Leo al hospital para que se cure. Y con estos tres desapareciendo en pantalla termina esta película. Y yo con este resumen. Al menos por ahora. Ya que el día de mañana continuaremos con las siguientes partes. Así que sin más que decir. Me despido. Se me cuidan. Y nos vemos. En la próxima. Chau.